Sacrificio divino Murió sin merecerlo Derramó su sangre Y la historia cambió Se humilló por amor Lavando nuestros pecados Convirtió el agua en vino Nos acercó a su mesa Santa Cena Este 3 y 4 de agosto en Iglesia de Cristo Evenecer en nuestros horarios habituales Sigue la transmisión en evenecer.org.gt Rema Estéreo 91.7 FM Rema TV y en nuestras plataformas digitales Te esperamos Bendito el perdón